Buenas noches Miguel, 6.35 minutos de la tarde-noche específicamente y ahí podemos observar en este momento, vamos a tratar de enfocar rápidamente Enrique si nos ayuda para hacer imágenes donde se realizan ya estas labores de nebulización con las motomochilas que entregó la Alcaldía de la Ciudad de la Ceiba a la Secretaría de Salud aquí podemos observar, vamos a tratar de llevarles qué son los trabajos que se desarrollan, cómo y por qué se encuentra este recurso humano en esta zona de lo que es una de las oficinas de la municipalidad estamos hablando de justicia municipal y los sectores aledaños pero solo queremos enseñar aquí, vamos a ver aquí si podemos enfocar antes para que usted tenga un contraste directamente es una jornada de nebulización, no le tengas miedo que no le va a hacer nada Enrique para llevarlos en contexto, ahí estamos viendo Miguel estamos totalmente en vivo a esta hora de la mañana ya se hizo en el Correo Nacional, instalaciones de Unduté de Barrio Potreritos también las instalaciones de la Policía Nacional y sobre todo la UTH acá se encuentra Ovidio Vargas que es el coordinador de técnicos de salud ambiental de la Metropolitana de Salud Ovidio, muy buenas noches, a la vez que está realizando el día de hoy andamos fumigando todas las instituciones públicas, colegios y lugares públicos que son muy visitados por la población y tratando siempre de contener el zancudo adulto ¿Hoy qué zona se han intervenido? Estuvimos en Undutel, en Barrio Mejía, UTH, Policía Nacional, el Correo Nacional y aquí la zona del Malecón donde está la policía municipal y alrededor que hay un montón de lugares baldíos y bodegas abandonadas las estamos nebulizando y fumigando para eliminar el zancudo adulto ¿Un ciclo de cuántos días? Esto normalmente lo estamos haciendo un solo ciclo porque es una loja casi dentro de las viviendas y alrededor porque usted sabe que no los va a dar no estamos a tener capacidad como salud después de los tres ciclos muy diferente cuando se usa la Leco ahí sí se hacen tres ciclos ahorita andamos haciendo esto más en las instituciones dentro de las instituciones y estamos realizando un ciclo ¿Cuántos recursos humanos andan? Andamos por parte de la Secretaría de Salud con 10 recursos y andan del batallón, del primer batallón, el BIN apoyando los otros 10 recursos ¿Estas personas del BIN se han convertido en aliados de ustedes de salud? Son unas personas que hay que agradecerles mucho porque desde que empezamos ellos no lo han dejado de la mano y siempre están anuentes a apoyarlos ¿También anda un vehículo de la SAC? También ellos, otra institución que hay que agradecerles porque no los ha dado de la mano desde que iniciamos con las nebulizaciones ellos no han fallado ningún día más bien los preguntan mañana a qué horas tenemos que estar para volver a empezar las actividades ¿Mañana dónde van a estar interveniendo? Mañana vamos a estar en la escuela, creo que la escuela Morazán el Kinder Guillén Celaya no tengo muy bien claro pero sí ahí tengo la programación pero sí sé que es la escuela Morazán Kinder Guillén Celaya la escuela de aquí de la de la Gloria no sé cómo me recuerdo el nombre la Ramón Montoya Sí, la Ramón Montoya de Barrio de la Isla Sí, el Barrio de la Isla la de aquí la de Barrio Inglés que es la Cuello y es decir, estamos haciendo por zona todo lo que es la zona de escuelas que están en Barrios Solares Nuevos aquí Barrio Inglés la isla, la Gloria así vamos hasta que terminemos con todas las instituciones y las escuelas de este sector ¿Están dando resultados día a día? Sí, como les digo como se ha sostenido es bien difícil bajar porque ahorita la cantidad de 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 vectores es fuerte pero sí gracias a Dios se ha mantenido no ha no ha subido lo tenemos manteniendo y y como les digo las actividades han han bajado porque nosotros hemos hecho pruebas que nosotros decimos un levantar un índice al albario después de un de un mega operativo y si ha bajado un promedio que de repente andaba en un 26% ahora cuando hacemos el el la las pruebas después andan tal vez un 3-2% entonces ha bajado mucho lo que es entonces allá la población lo que decimos es que ellos tienen que seguir eliminando los criaderos porque la secretaría hace su parte pero después de ahí adelante es parte de la población no volver a tirar todo lo que vamos a decir botella botella y eso porque de nada nos sirve que nosotros hagamos un mega operativo esta semana y si la siguiente semana ya pasamos y hay un montón de llantas botellas y todo eso entonces el vector vuelve a hacer el mismo o mucho más de lo que tal vez cuando nosotros los eliminamos el día del mega operativo nos refresca un poco rápidamente vamos con los técnicos de salud ambiental los encienden una máquina cuál es la labor que se realiza estas son las motomochilas vamos a ver ahí ponga un modelo ahí para que porque esta zona ya se realizó vamos a ver ahí usted va a explicar lo que se va a hacer vamos a ver Sergio voy a explicar todo el proceso usted nos explica esto es una motomochila que hace la nueva en frío o sea en frío a través de agua este es el encendido de ella ponerle el estar ahí está lo que es el encendido de ella lista para ver la nebulización de frente Sergio ahora la nebulización es siempre hacia arriba y es una forma de una U para que es decir el encendido ahí da unos no es que vamos a ver humo ni nada no nada da unos 5 pasos a la derecha y él vuelve a hacer otra vez el mismo proceso para ir cubriendo todo el sector si es una vivienda hace lo mismo le da hacia arriba camina 5 pasos de adentro hacia afuera y va haciendo el mismo proceso hasta salir a la puerta principal gracias Ovidio bueno miren Miguel estas son las motomochilas están nuevas y esta tiene donó la alcaldía de la ciudad de la Ceipa a la Secretaría de Salud del municipio paribeño y esta es la que está utilizando recursos humanos que también se hizo la contratación aquí estamos hablando que han dado un poco de 10 técnicos auxiliares en salud ambiental Miguel esto es lo que les puedo enseñar en explicar aquí en Tengue Matas como se dice hay que atacarlo desde raíz con la destrucción y eliminación de craderos de zancudo en su hogar vamos a esta hora a estudios principales de Telenoticias muchísimas gracias José Luis muchísimas gracias a los técnicos de salud por darnos esta leve enseñanza de cómo están llevando a cabo las nebulizaciones o lo que la gente conoce como fumigación en diferentes barrios y colonias e instituciones del estado buenas noches José Luis muy buenas noches Miguel